Va a ser una copla de Quintero y Bostazo en las cruces de mi reja. Ella es Sandra Lillena. Bueno, me han cambiado otra vez. Con mi propio son. Rectifiquen ahí. La primera canción es de Quintero León y Quiroga, y es Con mi propio son. Con mi propio son. Por tanto, tú y mi piel, soñando despierta por ser tu mujer. Mi vieja me lo decía, escuché ayer que hombre me fue a la llanar. Pero yo por tanto seguía, cautiva en mi retenía que lo va a pasar. Pero el tiempo le dio la razón a la madre de mi corazón. que con estos ojitos negros que siente comer la tierra. que con estos ojitos negros que siente comer la tierra. que con estos ojitos negros que siente comer la tierra. que con estos ojitos negros que siente comer la tierra. que con estos ojitos negros que siente comer la tierra. que con estos ojitos negros que siente comer la tierra. que con estos ojitos negros que siente comer la tierra. la arena venía. La luna que era la luna en mi celosía. La luna en mi celosía. A luna le崩ó dentro de mi corazón. Ve a la gana la propecía. Soñando como pasó por él que llegó Que me llego, me llego, me llego, que quisiera robar otra vez Y con esos ojitos negros que siempre coben la tierra Hay un padre que yo lo vi, que yo lo vi con esa persona Y ella siempre era, y un cuchillo para mí Para que cantar, para que cantarla Cada vez lo mismo, con esos ojitos Hay mal en el alma, con esos ojitos Hay mal en el alma, con esos ojitos Hay mal en el alma, con esos ojitos Que me llego, que me llego Que me llego Que me llego Que me llego Muchas gracias 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 Muchas gracias